Churrito, oh burrito, yo te quiero, mi labio se pierda, claro que si ¿Qué pasó? Dígame, burrito, saboroso, calientito No quiero chorrito, yo quiero burrito Churrito tan pequeño, burrito, es muy largo Lo siento, pero yo no puedo olvidarte Seguir con mi labio, si piensa, claro que si Te mamó así, te mamó así Uno, dos, burrito Quiero chorrito y quiero burrito Tres, cuatro, burrito Una más, una más, una más, una más, por favor Te quiero, mi labio se pierda, claro que si Churrito, déjame, burrito Désame, burrito Ay, 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 ay Estoy buscando estos jugos cremosos Sobroso, soy verde, estoy perdido sin ti Sapatos, tortilla, pajita, chulepa No le importa, te quiero, claro que si Te mamó así, te mamó así Uno, dos, burrito Un quiero chirito y un quiero burrito Un amas, un amas, un amas, un amas, por favor De que aro mi labio te pesa, claro que si Burrito, pensame Burrito, pensame Burrito, ay, 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 ay Burrito, pensame Burrito, pensame Burrito, ay, 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 ay I like burrito, it's very big It make me happy, go down my feet I like burrito, it's very big It make me happy, go down my feet Burrito, pensame 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 Burrito, uno, dos, tre, quattro I like burrito, it's very big Burrito!